¿Qué tal amigos? Hoy vamos a aprender a escribir canciones para todos aquellos que nos gusta estar escribiendo o estar ideando cosas. Hoy vamos a aprender a escribir canciones. Vamos a usar un método, digamos, fácil. Vamos a escribir con palabras que se nos vayan ocurriendo al momento, ya sea una silla, una cama, una taza, el cielo. La lluvia, la luna. O sea, lo que nos vaya ocurriendo lo vamos a ir apuntando en un cuaderno. Y a través de eso vamos a empezar a construir una canción y vamos a ver qué sale. Y bien amigos, ya estamos aquí para escribir las palabras que se nos ocurran. Aquí tenemos el cuaderno y tenemos un marcador. Entonces vamos a escribir, no sé, se me ocurre pensando. Vamos a poner pensando. Vamos a escribir pensando. Vamos a escribir, no sé, días por sí. Vamos a escribir, no sé, soledad por decirlo así. Vamos a escribir, soledad. Bueno, para no ser más largo el video, voy a ponerle pausa en lo que sigo escribiendo las palabras. Que se me ocurran y ahorita continuamos. Y bien amigos, ya tenemos aquí las palabras que escribimos, las que se nos ocurrieron. Tenemos pensando, días, soledad, vacía, calles, falta, tanto, nadie, quiero, puedo. Con esas palabras vamos a tratar de construir una canción. No sé si por ahí han visto un video de Ricardo Arjona. Donde va a un programa y lo hacen escribir una canción. O más, sí, componer una canción y le ponen palabras y él va improvisando. Bueno, es lo que tratamos de hacer ahorita. Y vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a empezar con pensando. Aquí estoy en ti pensando Y así se me van los días La soledad me está matando Mi vida sin ti es tan vacía Te busco por las calles Quiero encontrarte, me haces falta Decirte que te extraño tanto Y que te amo como a nadie Quiero decirte que te espero Y que vivir sin ti no puedo Y bueno, así quedaría La primera estrofa de la canción, amigos Ya la construimos Este, ya ustedes agregarían más palabras Veinte palabras, treinta palabras Y de esa manera Es una guía, una ayuda Para hacer una canción La van grabando Y se van a dar cuenta Que al final les queda una canción Yo, en este caso Este cachito ya lo tengo grabado Aquí en el video Ya con esa tonada que le puse Voy a escribir otras palabras Y voy a seguir el siguiente párrafo Y voy a sacar la canción Y probablemente muy pronto La verán completa en el canal Así que por lo pronto Me despido, amigos Espero que lo intenten Anímense Usen su creatividad Y sorprendanme también ¡Gracias! ¡Gracias!